Sí, la verdad que eso, bueno, vos estuviste cuando entregaron esa plata que era de innovación y cultura y que bueno, vos estuviste presente allá en Santa Fe y fue un proyecto que se ganó y fuimos los únicos, creo, que ganamos el proyecto este individual. Después nosotros volvimos a ganar otro proyecto en conjunto, que tenemos las redes culturales con la fiesta de la música, que integran nueve comunes. Así que bueno, contento, orgulloso, o sea, y esperando ahora que se está terminando, nos falta mucho, pensamos que para fines de marzo vamos a estar inaugurando el museo. Y como bien decimos, estaría el Salón del Sur, el Museo Pedroñano y el Centro Cultural que también hemos agrandado, que hemos hecho vestuario y a la vez también agrandamos la cocina y hemos hecho un parrillero adentro y todo, para que la gente tenga más comodidad en el momento que viene a festejar un cumpleaños o para lo que tenga que ser la comuna, ¿no es cierto? ¿El Museo Pedroñano tiene qué dimensiones aproximadamente? El Museo Pedroñano tiene 50 metros cuadrados, tiene 720 por 5, son 35, yo estoy sacando los 50 metros por el tema de los mosaicos que me van arriba. Porque tiene un primer piso. Sí, es como un altillo, digamos, que era lo que estaba Pedroni, y que supuestamente dormía ahí, según la historia. Y bueno, quisimos hacer algo similar, bastante parecido, no lo vamos a sacar igual, ¿no es cierto? Pero vos estás viendo que está el balcón, está todo más o menos lo que era antes y adentro tenemos la gigantografía que más o menos se parece, ¿no es cierto? La idea era reconstruir el lugar donde habitó el poeta Pedroni y transformarlo en su museo propio. Claro, eso. Así que bueno, ya ahí lo tenemos, la planta que se recibió fueron 18.000 pesos, ni bien llegó, se invirtió enseguida en todo lo que se pudo, estamos haciendo por recurso propio, lógico, esto acá también. Así que bueno, en algún momento vamos a tener que hacer... Se hizo una... la vez pasada que se hizo un evento acá en la plaza, se recaudó algo también para el museo, hicimos un stand ahí. Así que bueno, a los ponchazos, pero lo terminamos. ¿Por qué es todo así, Freddy? Hoy la plata no tiene más valor, o sea, hoy vale 10.000, mañana ya son 12.000, y es así, entonces vos tenés que ir terminando con la plata con chicle, digamos. Si no la tirás así, no llegás. Así que nosotros, por suerte, ahí pusieron hoy la abertura de arriba, la puerta de abajo está, eso es porque están terminando de rebocar abajo para no ensuciar, porque lo negro en aluminio es muy delicado, y entonces el albañil tomó precauciones, por suerte, para no ensuciarlo. Pero bueno, es así, así se trabaja, y bueno, siempre digo a la gente, paciencia y pasos cortos, pero bien. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!